Hola muy buenos días a todos, esperemos que hagan amanecido muy bien Yo aquí ando todavía dormida, casi Pues miren ahorita que estoy haciendo unas tortillas Hoy es día jueves Que todos tengan un bonito día Les digo que yo ahorita estoy toda modora Son las 7 de la mañana apenas Pero aquí estoy haciendo unas tortillas porque Mañana vamos a ir a Kansas Al concierto del grupo firme que querían ayudar y que fuéramos Y pues al pasar por ahí vamos a llegar a la escuela de mi hijo A la universidad A donde vive él Y que quería tortillas, que le llevara tortillas Y pues ahorita aquí ando Ando haciendo las tortillas Para que se alcancen a Enfriar y Para que no se vayan a echar a perder Porque si no ya ven que luego se Si se las calienta uno y se las envuelve Luego, luego se echan a perder Por eso ahorita Ahorita aquí temprano Para que se enfríen y ya después Las meto al refrigerador Y así les digo Y pues ya Ya mañana Mañana vamos a trabajar Y mañana nos vamos a ir temprano Vamos a ir temprano Mi hijo está en la escuela en Colombia Está como a dos horas de aquí yo creo Mi hijo Y luego pues la alcance Son como tres horas y media acá Más o menos Y pues ya de pasada Por ahí vamos a llegar A ver Y ahora sí creo que ya Ahorita ya ni me Ni ha venido Para acá Porque Así que agarró otro trabajo Y pues ya no tiene tiempo De venir Y agarró otro nuevo trabajo Así que Creo que va a tener dos trabajos Y luego la escuela Pues ya no Ya no va a tener tiempo Ya no va a tener tiempo De venir Y dicen Hazme unas tortillas Y traite Y luego sigue Este Cuando vaya el jueves Pues el viernes Te la llevamos Dejen voltear la cámara Y así les digo Pues ahora que vayamos Para allá Pues te la llevamos Te la llevo Las tortillas Y por eso Ahorita aquí ando Estoy haciendo Las tortillas Esos platos Que sobraron Del Halloween Ahorita se me antoja Al rato Este comer Con un chile Del molcajete Yo creo que ratito Se me acabaron Los tomates Y los jitomates Y ahorita Estoy Según iba a llover Y hoy pues No va a trabajar Mi esposo Y a ratito Que vaya A la tienda A traer jitomates Y tomates Porque a mi me gusta Hacer el El chile de molcajete Con Con los tomates Este Asados Un vistecito A ver A ver Ahorita Digo que voy a hacer Eso de comer Pero no sé A ver Que quieran Y a ver Que quieran De comer Para hacer Y así les digo Y aquí andamos Estaba usando La otra máquina Que tengo Más chiquita Para hacer Las tortillas Pero Pero no me gusta Aunque no me gustan Las tortillas Como quedan Y ya me gusta Que está grande Aunque está Más grande Pero Sale más bonita Las tortillas Y luego En este Comal Rapidito Rapidito Se cuecen Las tortillas Y dije No, ahorita Me voy a poner Porque Va a estar Hasta en la tarde Pero Ya ven Que luego Uno queda Bien cansado Y luego A la Yuri Ya le prometí Que la voy a llevar A las uñas Y pues Ya En la tarde La voy a llevar A las uñas O no O yo creo Que ahorita Que no os trago Eso Para que la lleve Temprano Que la lleve Y a que le hagan Las uñas Es que Le digo Que No me gusta Ponérselas A ella Porque Se las muerde Y le digo Ya de poco rato Ya no trae Nada de uñas Ni pintadas Porque Como que Le da Le da ansia Con las uñas Y se agarra Muérdeselas Y muérdeselas Y muérdeselas Por eso Le digo No Porque Nomás Tu te comes Las uñas Y digo Ya luego No te las Despintas Ni lo que Va a pagar Uno Pero Pero A ver Si quiero No se las Va a despintar A ver A ver Si es cierto Y les digo Ya Ya mañana Es el Concierto Vamos a ver Como se pone El concierto La llorizando feliz Porque La complacieron En llevarla A ver Mi esposo A mi Llevanme Cuando Ya estuvo A mi El que Me gusta Mucho Es este Pancho Barrasa Pero Ya estuvo En Chicago No me acuerdo Que día Apenas No hace Mucho Estuvo También Pero Si mi esposo Ya lo Viste Pancho Barrasa Y aquí Vas Ir A ver Otra Vez Y si Si Va a ser Como Unos Cuatro Y yo Creo Que Vino Para Casa Luis A un Baile Y Aquí Estaba Pues Aquí Estaba Yo Y aquí Estaba Pancho Barrasa Y dice No Creo Que Vaya Saberlo Por Allá Más Cerquitas Que Lo Viste Aquí Ya Porque Últimamente Casi Todos Los Artistas Casi Ya No Van A Los Bailes Ya Todos Casi Van A Los Conciertos Yo Creo Que Les Convendrá Más Los Conciertos Que Los Bailes Y Dos De Adelante Y No Ser Bien Y Pues Lo Fue Arreglar Dijo Para Llevar Nos Mejor La Troca Porque La Otra Vez Que Fumos Achicó Nos Llevamos El Coche Y Este Estaba Lloviendo Y Se Como Que Se Resbalaban Las Lantas Y Luego Como Que Se Movia Mucho Y Me Dijo Es Que Para Manejar Llejos El Coche Como Que No Ya Se Acostumbra Uno Yo Creo A Siempre Los Carros Más Grandes Y Por Eso Ya Páfigo Le Arreglaron Las Luces Y Ya Se La Vieron Ayer En La Tarde En La Troca Y Así Les Digo Pero Así Les Digo Ya Se Van A Llegar Halloween También Vamos A Tener Su Fiestecita De Los Niños Aquí De Halloween Les Había Dicho Que Se Traje A Les Iba Decir Que Se Traje A Sus Dijo Pero Dije Mejor No Porque Se Va Hacer Un Relajo Con Los Disfrances Para Quitar La Ropa Y Para Guardar Las Más Y Pues Mejor Lo Que Compré Se De Fue Pinturas Para Pintar La Cara De Payaso Les Digo Y Lo Que Les Voy A Hacer Les Mejor A Pintar La Cara Y Para Que Se Pasen Un Ratito A Gusto Y Yo Les Hago Luego Con Halloween Me Pongo Dentro De Las Puertas Y Los De Afuera Ellos Tienen Que Tocar Y Ya Los Y Les Digo Que Yo Me Pongo Atra Dentro Del Cuarto Ellos A Ponen Afuera Y Ya Tocan La Y Se Divierten Se Divierten Y Me Divierto Yo También Con Ellos Y Ayer Estirí En La Noche A Traer Unos Dulces Dije Voy A Traer Un Dulces Para Darles A Los Niños Porque Ya Es El Domingo El Domingo Es Halloween Y Los Niños Es Solucion De Ellos Dar Que Les Den Un Dulcecito Y La Yurima Compra Dulces No Se Te Vaya Olvidar Lo Estaba Dice Dice Cuando Vengamos Al Fin Pasamos A La Tienda Comprar Los Y Aquí Ya Casi Voy A Acabar Hacer Las Sofias Ya Casi Pero Son Las 7 15 De La Mañana Acabar Para Lavar El Baño Porque Los Baños Para Que Ya Se Queden Limpios Porque Pues Ahora Si Ahora Si Puras Fiestas No Tener Fiesta El Sábado Ni Fiesta Pues Allá Vamos En Cases El Viernes Y Luego El Sábado También Nos Invitaron A Un Cumpleaños Una Amiga Y El Domingo También Me Invitan A Otros Cumpleaños Pero No Se Si Ir En Domino Porque Está Lejos Del Salón Y No Se Si Mi Esposo Me Va A Llevar Pero A Ver A Que Y Luego Le Hay Que Ir A Los Dulces A Pedir Dulces Y Acabo De Las Tortillas Poniendo Poniendo Senón Un Ratito Acaba Y Estas Son Las Que Llevo Todavía Me Falta Me Falta Esta Masa Ya No Mas Tiene Enfladitas Con Un Chili Del Molcajete Con Un Chil De Molcajete Y Un Pedazo De Queso Le Digo A Mi Papá A Que Le Hable Le Digo Ya Andan Cosechando Dice No Pero Ya Casi Y Le Digo Yo Que Bueno Estuvieran Alla Para Ir Al Almuerzo Alla A Llevar Lle El Almuerzo Alla Cuando Estaban Que Andan Cosechando Maíz Y Mas Este Cuando Yo Estaba Chiquilla Pues Casi No No Me Acuerdo Mucho Que Ella Ha Ido Al Cerro Alla Al Almuerzo A Sembrar Pero Cuando Si Me Fui Con Mi Esposo Pues Si Ya Estábamos Alla En La Cosecha Y Alla El Almuerzo Haciendo Un Chili Con Huevo Lle 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 Almuerzar Con Chili Con Huevo Con Chili Negro Bien Bueno Y Lo Puse Alla En El Campo Pues Alla Sabe Más Bueno Todavía Y Pues Ahorita Voy A Acabar De Aquí Preciso De Hacer Tortillas Y Ahorita Les Seguimos Aquí A Ver Que Más Hacemos El Día De Hoy Haciendo Ahorita Hacer Un Chile Con Huevo Voy A Aprovechar Las Tortillas Calientitas Y Aquí Tengo Los Huevos Y Aquí Tengo Los Jitomates Para Preparar El Chile Con Huevo Ahorita Y Miren Por Aquí Ya Quedo Listo El Chile Con Huevo Nada Más Le Molí Ajo Y Sal Y Ya Los Huevos Los Freí Con Aceite Y Aquí Está Vamos Espera Que Llego Un Poquito Para Para Que Este Listo Para Almorzar Miren Bien Bueno Que Quedo Bien Bueno Que Quedo Y Por Aquí Este El Plato De Mi Esposo Y Aquí Queda El Con Chile Y Por Aquí Ahorita Para Que Se Acompañe Con Un Pedazo De Queso Y Por Aquí Voy A Preparar Un Café Con Leche También Para Mi Esposo Ahorita Para Que Arimarse Ahorita Este Día Lluvioso Les Digo Que Está Lloviendo Bueno No No Sé Si Les Dije Hace Rato Pero Ahorita Ha Estado Lloviendo Y Pues Ahora No Hoy No Hago Trabajo Y Pues Aquí Almorzar Así Calientito Ahora Si De Bien Pues Ni Modo Ahora Si Te Va Toc Descansar Y Así Queda Miren Café Con Leche Y Ahora Te En Este Día Lluvioso Un Café Bien Calientito Y Que Más Le Pide A La Vida A Uno El Chiste Es Tener Hambre Y Con Lo Que Se Comigo Y Provechito Para Todos Hay Que Almorzar Ahorita Hola Muy Buenos Días A Todos Esperemos Que Para Colombia Vamos A Ver Allá Mi Hijo Y Vamos A Seguirle Para Kansas Vamos Al Concierto Hoy Es Viernes Y Es El Día Del Concierto Y Aquí Ya Estoy Bien Lista Miren Así Estoy Ya Lista Miren Para Aire Cómodo Allí Porque Son Como Tres Hora Y Medio Cuatro Las Que Vamos A Ir Por Allá Y Por Allá Este Por Allá Ahorita Les Grabo Por Allá En El Camino Y Aquí Apagar La Luz Y Para Ir Pues Miren Por Aquí Vamos Ahorita Ya Llegamos Al Cuitri Aquí Agarrar Unas Galletitas Para El Camino Para Aguantar Porque Ahorita Me Andaba Rascando Y Me Deje Bien Roco Que Este Unas Galletitas Porque Para Aguantar De Que Llegamos A Este A Colombia Y Miren El Llueve Llueve Hoy Hoy Si Que Esta Lloviendo El Día Esta Muy Triste Ahora Si El Día Y Así Les Digo Pues Aquí Vamos En Camino Para Allá Más Que Dije Les Voy A Por Por Aquí Por Está Lloviendo Todavía Miren Y Llevamos Por El Freeway Pero Nos Desvió Por A Este Lado Que Porque Había Algo Por Ahí Y No Se Si Habrá Un Accidente Pero Hay Mucho Tráfico Aquí La Carretera Pero La Del Otro Lado Y Nos Vamos Por La Lateral Bueno Porque Si No Habíamos De Ver Que Dado Y Miren Por Aquí Está Una No Sé Qué Venderán En Esta Tienda Pero Por Acá Para Kansas De Este Lado Hay Mucho Como Que Venden Botas Todo Eso Botas Sombreros Todo Eso Y Está Llueve Y Lleve Todavía Porque Aquí Así Va Estar Todo El Día Hoy Y Ayer Mira Esto Ayer No Llovio Estuvo Nada Más Dumblado Y Ya Está En La Mucho Que Llovio Pero Así Está El Día Para Kansas Como Que Se De Mucho Como Mucho Este Como Como Lugares Como Que Sembraran No Sé Que Sembraran Aquí Pero Hay Como Muchas Huertas De Algo Que Siembran No Sé Que Será El ¿Por Aquí Vamos Oyendo Don Cheto Para que No Se Haga Largo El Capim Vamos a llegar donde vive mi hijo a media hora para llegar a Colombia. Ya casi llegamos, primeramente yo a Colombia. Vienen por unas casitas viejitas. Si usted, vecino de Vento, si usted, no hay por donde casi se ve. Le ando siempre, pero no las toman. Y sigue el tráfico, todavía está acá. Debería un accidente por ahí, otro. Por acá, en el camino por acá, siempre hay muchos trailers. Muchos trailers en la carretera que hay. Por aquí, no, no, no. No, pero que le guste la historia. Por esto era el tráfico que había. Andan arreglando un carril aquí de la carretera, miren. Pobres señores, andan trabajando yo y yo. Por eso era el tráfico que estaba ya. Pero aquí ya, ya se despejó el tráfico y siempre nos ahorró el teléfono que le avisó. Que se ahorraba 11 minutos por la lateral que se fuera. Si no, ahí habíamos de estar todavía. Pero ya, aquí, ya está despejado el tráfico. Para este lado de Kansas hay aquí, hay mucho, como que matan muchas vacas en huevos y todo eso. Muchos rancheros. Aquí hay muchas de estas de maíz. Muchas milpas. ¿Si no tienen alguna displicación alguna? Lo más necesito entonces. El gobierno está para solicitar ayuda. Lleganos sus problemas. Ummm, pero hay una cinta peránsita. de por aquí mis compañeros en la circuncisión tengo un amigo ya grande llegamos a Colombia ya tiene sus 26 años de edad y se hizo la circuncisión chaval y yo le dije no tan viejo y para la circuncisión dijo no pero como que si esta raro hacer que la peru lo hizo por higiene platiquemos un poco que mas se habla al respecto llegamos a Colombia aqui esta lleno de puras universidades, colegios y todo este es un pueblo chiquito no esta muy grande pero son casi puros estudiantes los que hay aqui las escuelas para tomar la vía de acceso en direccion a US Highway 63 AU sobre todo ehh y que saliera la camiseta del peru y que saliera y que saliera la camiseta del peru y que saliera la camiseta del peru Por aquí llegamos, por aquí están todos los apartamentos donde viven los estudiantes y por aquí viven vivo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 보이 Muchas tiendas que hay Por allí vi en la tienda de frutas Que es muy bonito Aquí estamos en Colombia Ahorita que veníamos al calle Dije Colombia Pero no es Colombia Es Colombia Colombia, Missouri Aquí está lleno de buses Estuvieron? 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 No, no! Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya se va Chucho, ya aquí lo dejamos Ahí va, ahí va ¡Gracias! ¡Gracias! Encontramos abierto el consulado de Kansas porque queremos renovar el pasaporte y hablamos y hablamos y nomas no hay citas. A ver, a ver qué nos dicen, a ver si de casualidad nos dan una cita. Pero aquí faltan ocho minutos para llegar al consulado de Kansas. ¡Gracias! 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 Miren por aquí ya llegamos al hotel, aquí estamos ya, tiene su refrigerador, pero no tiene nada, microondas, unos platos así, la televisión, la Yuri alistándose para ir a ver a su ídolo, el grupo firme. Y aquí, ya la Yuri tiene el tiradero, ya está empezando a sacar sus cosas y aquí está la cama. Y miren, así está el cuarto y por aquí tiene una cortina que se recorre. Y así está el cuarto. Está grandecito, nomás es una noche, ya mañana temprano nos vamos y la vista aquí está para afuera, miren. Aquí está como a 15 minutos de donde va a estar el grupo firme caminando, está como a 15 minutos nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!